Empanadas de morocho. Vamos a cocinar por 10 minutos a fuego medio-alto con el agua al ras del morocho. Es importante que vayamos removiendo para que no se nos pegue. Mientras nuestro morocho se cocina, empezamos a freír la carne. Y agregamos los vegetales. Salpimentamos al gusto y removemos muy bien. Ponemos el morocho en el molino. Con la ayuda de una cuchara vamos a ir presionando. Debemos amasar y añadir el resto de ingredientes, que es una cucharada de sal y dos cucharadas de azúcar. Integramos un poco y añadimos la mantequilla. Vamos a formar bolitas pequeñas para después hacer la forma de las empanadas. Y con la ayuda de un rodillo vamos a estirar la masa. Y colocamos una media cucharada. Le damos la forma y tenemos lista la empanada. Vamos a freír en abundante aceite. Y listo, buen provecho.